Mi querida Fabiola Guarneros, no se imaginan el gusto que me dio el domingo que vine a la cobertura de las elecciones Destino 21, saliendo, encontrarme a Fabiola Guarneros y darnos un abrazo después de un año y medio, Fabiola. Yo no te quería soltar, así me quedé contigo, abrazadita, un buen rato. Qué gusto verte y darnos ese abrazo, Fabiola. Qué bonito abrazo, caray. La verdad que así es, Fer, nos dio mucho gusto. Fue una jornada histórica, justo de lo que vamos a platicar. Estuviste ahí con la información y la tecnología de los grupos de medios, de Grupo Imagen, dándole información, viviendo y transmitiendo minuto a minuto lo que estaba reflejándose justo después del cierre de las casillas. Una gran labor informativa, querida Fer, junto con Pascal Bertán de Río, la que hicieron ustedes dos. Te agradezco, mi querida Fabiola. Y hoy compartiendo el micrófono contigo, a ver, ¿qué nos dicen los números de la elección de este 6 de junio? Fíjense que sí, estos resultados nos dejan muchas, muchas enseñanzas, experiencias y lo que hay que seguir haciendo para el futuro, para tener un mejor país. Primero, Morena revivió estos escenarios del carro completo que antes eran muy comunes en las administraciones del PRI. Pues en esta ocasión, Morena revivió los carros completos en diferentes entidades del país, como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, donde además de obtener la gubernatura, logró la mayoría en los congresos estatales y tiene la mayoría de los ayuntamientos. Eso es lo primero que dicen estos resultados. Dos, la alianza opositora PAN-PRI-PRD no mostró un gran músculo en su proceso electoral, en su estrategia de conseguir el voto, de acercarse a los ciudadanos. Entonces, pues no, se quedó muy, muy corto, pues Morena se queda con 11 gubernaturas hasta el momento, el PAN solo una, que es Querétaro, Movimiento Ciudadano una, Nuevo León, PRD-PBEM una, que es San Luis Potosí, y PAN-PRD una en Chihuahua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dicen estos datos? Que el PRI registró otra vez una de sus mayores derrotas electorales el 6 de junio. Perdió ocho gubernaturas, entre ellas dos que eran sus bastiones históricos y en los que jamás había registrado la alternancia. Campeche y Colima las perdió. Ahí había gobernado siempre, incluso redujo considerablemente su presencia en los ayuntamientos y en congresos locales. Perdió las gubernaturas de Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacateca. Es otro descalabro para el PRI. Y la dirigencia, ¿qué dice? ¿Qué dice estos números? Que la dirigencia y su militancia tendrán que reinventarse, repensarse, valorar si verdaderamente están conectando con los ciudadanos. ¿Cuáles son las deudas sociales, políticas y económicas que están arrastrando? ¿Cuáles son las promesas que incumplieron? ¿Qué les faltó? ¿Por qué el ciudadano no los volvió a ver? ¿No tienen, este es otro de lo que nos dice, no tienen un liderazgo nacional? ¿Hay un dirigente de partido a nivel nacional? Sí, pero no hay un liderazgo. Y ojo, no es lo mismo. Los liderazgos regionales, digamos los gobernadores que mueven a su gente en las entidades, son liderazgos regionales. Los pocos que tiene el PRI no le alcanzaron a nivel nacional a jalar. Ese es un muy importante mensaje para el PRI. En la Cámara de Diputados, pues, Morena y aliados tienen una mayoría, no absoluta. Ahí, ¿cuál es el mensaje? Que la oposición ganó terreno también, la oposición junta. Ninguno solo demuestra que tiene la simpatía del electorado. Morena tiene que ir con sus aliados PT y Verde para juntar votos. PRI, PAN y PRD tienen que ir juntos para juntar votos. Es decir, ahí hay un equilibrio, se formó un equilibrio. ¿Qué quiere decir que Morena no tiene la mayoría absoluta? Que él por sí solo no puede modificar la Constitución. Va a tener que buscar los acuerdos políticos, el diálogo, la negociación, para poder sacar las reformas constitucionales que tengan pendiente. Y eso es bueno, eso es sano para la democracia, porque te ayuda a discutir, a pensar, a razonar, a valorar y escuchar las opiniones de las demás. Eso es la democracia. Partido Verde, híjole, bien importante es el foco. Es un partido que ya vimos que utiliza el dinero para comprar votos, que utiliza el dinero para comprar conciencias de influencers, pero conciencias de influencers que se venden. Que no importa violar la ley con tanto de tener un like y un dinero, porque sí, les pagaron por hacer eso. Pero imagínense si esos influencers son así porque la gente los sigue y ellos son capaces de vender. No importa que violes la ley, se venden. Pues los que yo no me quiero imaginar cómo están las conciencias de quienes los siguen. Oye, Fabiola, ¿hubo alguna consecuencia o quizá habría que cubrir ese tema? ¿Hubo alguna consecuencia para los influencers y para los famosos estos que mencionaron al Partido Verde? Mira, sí hay, tiene que haber, de hecho el INE, ahora que ya está en el proceso de las impugnaciones y en la evaluación y fiscalización de la campaña, va a tener dos mecanismos. Está en la ley y ya está en la ley que si el día de la jornada haces eso, proselitismo a favor de un partido, hay sanción para el partido y sanción para el personaje. Es decir, estos influencers van a tener que enfrentarse a la ley por primera vez. Ahora, ¿qué tiene que haber? Uno, una denuncia de algún partido político o de los ciudadanos para que el INE empiece a actuar. Pero dos, no importa. Si nadie presenta denuncia, que en las redes sociales todo el mundo estuvo denunciando, no importa. El INE tiene la obligación de fiscalizar los gastos de campaña y en los gastos de campaña el PBEN va a tener que reportar el dinero que pagó estos influencers. Si no lo hace, como está en las redes sociales y como fue el público, el INE puede decir, reportaste menos de lo que realmente gastaste y hay una sanción. Lo malo es, Fer, que el Partido Verde lo ha hecho en todos los procesos electorales. ¿Y sabes qué pasa? El INE, la autoridad electoral, impone la multa. Y lo peor del caso es que el PBEN la paga, ¿eh? La paga sin ningún problema y lo vuelve a cometer. Pero nosotros los ciudadanos tenemos que estar informados y saber que eso hace el Partido Verde, que viola la ley y que con dinero lo resuelve y paga la multa. No le pasa nada. ¿Ese es el partido que tú quieres? ¿Ese es el partido por el que votas? Por eso les digo, la conciencia es muy importante. Y aquí demostramos que no. Por eso el Partido Verde es muy importante, por este tema. Y porque además, como con sus votos, aunque sean muy mínimos, porque perdió votos, aunque sean mínimos, con él Morena puede hacer mayoría. O no, con él Morena puede seguir aprobando los presupuestos para los programas sociales. Puede sacarlo del Tren Maya o lo que tú quieras, las refinerías, dar programas para becas, lo que quieras. Pero Morena necesita al Verde. Y si la oposición quiere frenar algunas reformas constitucionales, va a necesitar al Verde. Entonces, el Verde otra vez vende su voto. Por eso es bien importante el papel que juega el Verde, no de un partido democrático, sino de un partido que se vende. Luego, la otra enseñanza. La mayoría que alcanza en la Cámara de Diputados con sus aliados es mayoría simple. Lo que significa, ya les había dicho, que no va a poder modificar la reforma constitucional que, aunque tiene congresos de mayoría en los congresos locales, primero tiene que pasar en Cámara de Diputados una reforma constitucional, después en el Senado y luego los congresos locales. Otra sorpresa, Movimiento Ciudadano sigue creciendo. Él va solo, logró un porcentaje de votación de alrededor del 7%, logró una gobernatura en Nuevo León y tiene congreso en Jalisco, que es un estado importante y municipios importantes. Entonces, esa es otra lección. El mensaje ciudadano está conectando. No en los niveles que se quisieran, pero ojo, ahí hay otra enseñanza. Y tampoco estoy diciendo que esté bien o esté mal, sino que en los partidos tienen que hacer su propia reflexión. El PAN, pues bueno, Querétaro, además de Querétaro, que se queda con la gobernatura, tiene 14 municipios ahí, se mantiene como segunda fuerza a nivel nacional y logró jalar la votación de la oposición. Hay una figura importante que habíamos platicado, Diego Fernández de Ceballos, son los liderazgos que sí les digo que sí existen en otros partidos. No es un dirigente, pero es un liderazgo y jaló los votos. La otra pregunta para los partidos. ¿A quién se le va a pasar la factura por las nueve alcaldías en la Ciudad de México que ganó la oposición? A Morena, al partido local, Morena, los dirigentes de Morena en la ciudad. Pues sí. A la gobernadora, a la jefa de gobierno, por aciertos, desaciertos, omisiones, promesas no cumplidas. Pues sí. Investigaciones no concluidas, como línea 12 del metro. Bueno, por el caso Repsamen, no sabemos. En Tlalpan, su delegación la perdió. O Palacio Nacional, porque finalmente, hay que decirlo, la jefa de gobierno había mostrado una posición muy crítica, muy suya en el tema del manejo de la pandemia, pero en cuanto empieza a replicar la postura de Palacio Nacional, se empieza a caer. Por ejemplo, cuando fue la decisión de otorgarle dos años más a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo un mensaje de apoyo desde Palacio Nacional, se vale, son sus propuestas, esta es política, pero la jefa de gobierno salió a decir exactamente lo mismo. Réplica, se volvió eco. Entonces, todo esto son las elecciones. Las mujeres, rápido, avanzaron electoralmente, seis gubernaturas ganaron las mujeres, esto es muy, muy importante. ¿Qué sigue? Rápido, para no quedarnos ahí. Nos reflejó un país polarizado, no solo en la ciudad, que ya están los miles de memes, sino a nivel nacional hay un país dividido, polarizado. ¿Qué es el mensaje? Que en esta democracia todos hablamos, todos aportamos y decidimos. Necesitamos diálogo y operación cicatriz a nivel nacional. Que se gobierne para todos, no importa municipio, alcaldía o estado donde vivas, querida. Pues ahí los datos, Fabiola, te mando un abrazo, gracias por ser parte de los colaboradores. De qué tal, Fernanda. ¿Qué nos dicen los números de la elección? Ahí está la reflexión.